Oiga, vamos con William Valdés, que está reapareciendo a través de la televisión de los Estados Unidos. Este ex conductor de Venga la Alegría, que corrieron hace algunos meses, ¿no? Cuando hubo cambio de producción y de ejecutivos, y que bueno, ya se dicen muchas cosas porque lo corrieron, porque el que llegó tenía celos, porque le tenía coraje, pero te acuerdas, ¿no? Total que ahora ya estuvo una semana en Siéntese Quien Pueda, con Julian Hill, y luego ya estuvo en Despierta América de invitado. Estuvo en Despierta América de invitado, lo cual la verdad es que está bien padre, porque pues es chamba para alguien, que bueno que... Mira, finalmente yo siento que ahí el lenguaje de donde William encuentra un lenguaje correcto es en Estados Unidos, porque allá es donde ha hecho televisión. De donde es, finalmente. Sí, como que acá siento que no se adaptó a los conceptos, a los formatos. Al sentido del humor, creo yo. Sí, exacto. Como que no se adaptó, la gente no lo quiso tanto. Está bien, que regrese donde es su zona, ¿no? Está chilo. Entonces, bueno, ya regreso por allá. Luego, Sergio Sepúlveda resulta que anunció en redes sociales que va a ser papá de nuevo, pero aseguran que esto es una mentira, o vaya, una verdad a medias, porque tal vez sea papá porque va a tener un perrito nuevo o algo así, porque dice que la esposa ya, este, tal vez ya no, ya no, ya no esté como... Yo creo que el video se veía muy falso, se veía como muy... me estoy anunciando galletas. Ándale. Muy, pues sí, muy anuncio. En lugar de tener un hijo, se veía muy leído, muy raro. Muy raro. Y dicen que porque el lunes, que cambia todo, venga la alegría, va a ser... O sea, están haciendo esto como un gancho. Ahora, yo la verdad digo, pues gancho, gancho, ¿a quién le importa si va a tener un hijo? No, no, más que a él. Pues sí, en realidad no es así algo que nos vaya a mover el tapete cuando lo veas. Dices, claro, Sergio, el lunes ahí estoy viéndote. Pues no. ¿No o sí? No. No. Entonces, a ver, y vienen muchos cambios. Vienen muchos cambios en Venga la Alegría el lunes. Vienen nuevos conductores, viene cambio de productora. ¿Y se van a ir algunos o se quedan todos? Pues parece que se quedan todos. Va a engrosar otra vez la... Otra vez la nómina. Porque además llega una nueva productora, que sería la de Al Extremo. Ok. Que va a llegar la productora de Al Extremo, que porque, pues, la otra no ha dado resultados. Y luego, Raúl Osorio, ex conductor de Venga la Alegría, despotricó en contra del programa. Mira, escribió. Afortunadamente sacaron al desagradable e insoportable de Villalobos. Pero dudo mucho que con estos cambios mejore su rating, que está por los suelos. Nada que ver con el equipazo que teníamos. Comandado por el Mister Entretenimiento, Adri Producer, Adrián Patiño. Venga la Alegría, nunca será lo que fue. Ah, eso nunca será lo que fue. Eso me hace muy determinante. Sí, cuánto ardor. Mira, hasta me quemó. Está tan fuerte que hasta me quemó. De que murió el quemado, ¿no? Ay, no, Raúl. Bájale también, ¿eh? Se la bañó. Sí, sí, ya parece que hicieron este... Algo así impresionante, no sé, inolvidable. La opera de los espectáculos. Ándale. Cristina Saralegui de México. Ni Cristina se atrevió a tanto nunca. Pues ni Raúl Velasco, yo creo. Ay, fue el mejor talk show de la vida. El público lo dijo. Don Francisco, ni Chabelo. Raúl Velasco. Oye, pues Adal Ramones, ¿no? El primer late night de ese formato para jóvenes que la verdad fueron muchos años de éxito, ¿no? Ahora resulta que... Pero pues es que yo no recuerdo que en algún momento de su historia venga la alegría y le haya ganado a hoy, por ejemplo. Yo digo que no. Ni cuando estaba él, ni cuando estaba Ingrid, ni cuando estaba en ninguno. Nah, yo digo que no. Entonces, ¿de qué presumimos, pues? Pues no sé. ¿De qué estamos hablando? Pero aparte sí se la bañó. Sí, se la bañó con muchas cosas, ¿no? Sí. Se la bañó, se la bañó. Se la bañó, se la... A ver, exageré. Exageré. Pero este señor se la vive hablando de venga la alegría cada... Como el cometa Halley, ¿no? Cada tres años, cada dos años. Sí, no, no. No supera. Pero él mismo se fue, ¿pa' qué alega? Pero mira, les encanta el mitoto y no quieren dejar el reflector. ¿No? No, no, no. Ay, Diosito. El mejor venga la alegría era con Annette Mitchell, dice Mónica García. Annette Mitchell nunca estaba en venga la alegría. Estuvo en masterchef. Ese se llamaba tempranito. ¿Eh? Ese se llamaba tempranito. Eh, y luego hubo un consello de mujer, ¿no? Ese era otro. Ese era otro. Con Magda Rodríguez. Y antes de venga la alegría, ¿cómo se llamaba? Cada mañana. Cada mañana. Ese sí me pasó. ¿Y quién estaba? Ingrid. No. ¿Quién? No, estaba este Omar Fierro, Paco de la O, Anita Alvarado. Ya. Ajá. Y luego de ahí saltó a venga la alegría. A venga la alegría. Bueno, el primer matutino de Azteca se llamaba Hola México. Hola México, que primero estaba Pablo Latapí, luego René Franco. Este, y luego fue cada mañana. Consello de mujer, al principio estaba en las tardes y luego estaba al mediodía. Nunca fue el matutino. Como tal. Nunca fue el morning show. Nunca fue la competencia de hoy. Era cada mañana y luego de ahí ya vino venga la alegría y de ahí ya no se han salido. Ok. Correcto. Ya mejor que lo quiten, dicen por aquí. Ay Dios. Y tenemos encuesta, ¿no? Y tenemos la encuesta del día de hoy. Está exactamente igual. ¿Crees que con los cambios que harán se levante venga la alegría? Más de casi tres mil votos. Qué exagerado me vi. Son dos mil ochocientos. Pero bueno, hay que hacerle, hacerle, ¿no? Redondear. Hay que redondear. 80% dice que no. 20% dice que sí. Que sí estuvo Annette Michel, dice por aquí Mónica García. ¿Cuándo? Que sí estuvo. Que estuvo en tempranito. Bueno, pónganse de acuerdo. No estuvo nunca Annette Michel en venga la alegría. No es cierto. Ha estado Raquel Vigorra, Inés Gómez Món, Andrea Nolli, Ana La Salvia. Pero nunca Annette Michel. Estuvo un día de invitada. Ah, bueno. Pero nunca de conductora. La que, bueno, yo creo que la, 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 así el, ¿cómo se dice? El ícono del programa o el emblema ha sido Ingrid. Sí. Y Fernando del Solar. Ingrid ha sido la más intermitente. Empezó, luego se fue, luego volvió, luego se volvió ahí. La imagen, la imagen es lo que quise. ¿Y Fer del Solar? Al menos a mí no, no me interesa si, si Sepúlveda tendrá otro hijo, ¿no? Dice Abigail. Ah, y que el otro día le preguntaron al Capi, ya ves que el, eh, eh, Sergio Sepúlveda se andaba peleando en un palenque de Gloria Trevi, ¿no? Sí. Y entonces le preguntaron al Capi, porque el Capi es de Aguascalientes, y ahí fue. Ah, ok. Y entonces le preguntaban, y él dijo que supuestamente, pues sí, el señor que fue a reclamar es porque le decía que estorbaba, este, Sepúlveda, y que los dos estaban borrachos. Pues, pero la verdad, yo al señor de Rosa, yo no lo vi borracho. No. Yo lo vi como muy consciente y diciéndole, pues, siéntate. Pues hay borrachos funcionales. Ajá, puede ser. Pero, pero aparte, pues, ay, pues, ¿cómo compruebas que sí está o no estaba borracho? ¿No? Porque Sepúlveda así se veía muy agresivo. Cuando le hace así las manos, así, eh. Ajá. Sí, 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 sí. Sí.